La libertad de Mario Aburto se queda en suspenso. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan en contra de revocar el amparo a favor del asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, mientras que otros dos lo hacen a favor. El fallo reducía la condena de 45 a 30 años de prisión para Aburto, mismos que ya cumplió en marzo pasado. Un voto de la segunda sala definirá el caso en la sesión del próximo 9 de octubre. Declaran emergencia en Quito por los incendios forestales que amenazan barrios residenciales. El presidente Daniel Novoa suspende su agenda en la Asamblea de la ONU y regresa a Quito para atender la emergencia. Luis Ernesto Ruiz Bustillo, jugador de dorados, es inhabilitado por la fractura provocado a Cristian el Hobbit Bermúdez del Atlante durante el partido del pasado 13 de septiembre en la jornada 8 de la Liga Expansión. Saúl Hernández entrará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos el próximo 12 de noviembre. Junto al vocalista de Caifanes, ingresarán el compositor colombiano Julio Reyes y el reggaetonero Francisco Saldaña.